Fue instantáneo, o sea, la gente salía sola porque sentía el futuro. Un antes y un después. El 17 de octubre de 1945 tiene un significado profundo, tremendo, que jamás nadie, nadie lo podrá cambiar. Y este es el reconocimiento a esta labor diaria periodística de investigación, de producción y de trabajo final para llegar a cada casa, a cada lugar, a cada localidad de la provincia de Santa Fe. Muchas gracias a Cablevisión, se cumplen 70 años de aquel 17 de octubre. Muchas gracias al Movimiento Obrero por acompañarme, a Marcelo Negri, a Sacole, a mis amigos. Gracias por acompañar la historia de todos los argentinos. Muchas gracias. El 17 de octubre es un hito histórico que marca la participación masiva de los trabajadores en la incidencia en la política nacional. Gracias. 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 No, no. La cosa también es un hito histórico que marca la participación. Gracias.